Son esos ojos los que me motivan Una mirada tuya, lo malo difuminan Como borracho y cantina, tú eres mi medicina Frase clandestina que se asoma En un entorno de noche es tu aroma Mira no es mentira, contigo la paz aborda Estos suspiros te los dejo en tu oído Que a donde van, por recuerdos escondidos Justo como soñé, como si fuera ayer Un regalo acompañado de placer Cayé en tu red, con tu hechizo de mujer Es tu arte, hasta el amanecer quiero llevarte Uno con clave, dos sin disfraces Tres pa' decirte, que bien jugaste Cuatro en la cabeza, armaste un desastre Cinco de tus ojos, quiero embriagarme Casual, mintiéndole al orgullo Y volando en los sueños donde tu murmullo hace presencia Mas tu silueta con la luz se ausenta Pues de recuerdos son las frases Que quizás el tiempo en sus escombros lo abarque Para ti mis pensamientos más puros sin armas Los recuerdos ante tus ojos, mi alma Tú la puerta, mi paz y calma Son esos ojos los que me motivan Una mirada tuya, lo malo difuminan Como borracho y cantina, tú eres mi medicina Frase clandestina que se asoma En un entorno de noche es tu aroma Mira no es mentira, contigo la paz aborda Estos suspiros te los dejo en tu oído Que a donde van, por recuerdos escondidos Estos suspiros te los dejo en tu oído Gracias por ver el video